Música Yo ya tengo aquí un archivo en C++ puesto así que empecemos, vamos a realizar la expresión o vamos a programar la expresión A más B entre C así que sencillo, ya tengo la librería Ustream, de aquí voy a utilizar using std cout using std cin using std fin de línea, end of line así que tenemos tres variables la variable A, la variable B y la variable C entonces vamos a escribir estas variables como los números estos pueden ser de cualquier tipo pueden ser flotante o entero vamos a considerar el tipo de dato más grande en este caso sería flotante aquí diremos flotante, variable A para escribir diferentes variables en una sola línea los separamos por comas decimos flot A, flot B y flot C esto es equivalente a decir a flot, flot C esto de aquí es equivalente a lo que hemos hecho en la parte de arriba a esto de acá vamos a dejar ahí y vamos a decir vamos a decir un cout y vamos a pedir que ingrese el número A ese valor lo vamos a guardar en la variable A luego vamos a decirle ingrese ingrese el valor de B sería mejor el valor de A y ese valor lo vamos a guardar en B luego vamos a decir cout ingrese el valor de C entonces ese valor lo vamos a guardar en C y vamos a decir vamos a decir en este punto o en este punto mejor dicho vamos a realizar la operación la operación en este caso es A más B entre C así que vamos a decir vamos a crear aquí una variable que le vamos a llamar resultado y vamos a decir bueno la variable resultado es igual a verifico A más B entre C entonces sería entre paréntesis A más B y divido entre C aquí se respeta que en las operaciones en programación se respetan el orden de matemática o sea primero lo que está dentro de paréntesis y luego lo que continúa en una expresión por ejemplo si la expresión fuera así de este tipo A más B entre C pues primero va a tener prioridad la división y luego la suma esto respeta el orden en matemática primero la división y la multiplicación y luego la suma y vamos a mostrar el resultado el resultado es y vamos a imprimir el valor de resultado vamos a hacer un salto de línea y listo así que vamos a compilar y ejecutar vamos a valores sencillos para comparar y vamos a ponerle que el valor de ACA2 el valor de BCA4 y el valor de CCA3 entonces sería 2 más 4 es 6 entre 3 es 2 sería la respuesta ahí está podríamos volver a intentar ya con valores decimales si queremos podemos decir 2.35 2.66 y entre 10.5 pero 0.47 es este tipo entonces excelente ya tenemos el primer programa veamos el segundo ejercicio el segundo ejercicio nos dice que deberíamos deberíamos de hacer X más Y entre 1 más X más Y entre Y cuadrado está interesante muy 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 interesante vamos a ver por qué así que yo aquí ya tengo otro archivo abierto la expresión número 2 y voy a decir número de include y string función principal en la función principal vamos a hacer el return 0 y vamos a empezar a ingresarlo necesitamos aquí las constantes las variables perdón X e Y así que vamos a decir float bueno y aquí lo que vamos a hacer es pedir los valores de las variables X e Y respectivamente como puedes ver pues entonces acá ya hemos solicitado por consola el valor de X y lo hemos guardado en la variable X el valor de Y y lo hemos guardado en el valor de Y valor de Y ahora vamos a hacer la operación por tanto vamos a declarar aquí una variable que se llama resultado y aquí hay resultado resultado bien aquí hay algo muy interesante porque el valor de resultado aquí es igual veamos va a ser igual a el numerador que es X más Y o sea que tenemos paréntesis aquí entre uno más todo esto de aquí que tendríamos que colocar paréntesis entonces tendríamos numerador entre denominador el numerador X más Y X más Y y en el denominador un uno más veamos uno más y hay otra expresión aquí y esta expresión está interesante porque es X más Y entre Y o sea que tengo otro numerador acá entre otro denominador veamos entonces sería más quiere decir entonces numerador entre denominador sería X más Y entre Y creo ¿verdad? no me acuerdo X más Y entre Y lo único y el gran detalle es que todo esto debe estar elevado al cuadrado podríamos perfectamente decir lo siguiente perdón que esto debería estar elevado al cuadrado podríamos perfectamente hacer lo siguiente podríamos decir bueno esto de aquí se va a multiplicar dos veces así que lo pongo entre paréntesis así y lo multiplico acá también entre paréntesis es una opción ¿verdad? este paréntesis este paréntesis es con este de acá el 1 y este de aquí es con este y este de aquí es con este ¿verdad? así que estaríamos diciendo esto al cuadrado bien eso es una manera lo voy a dejar así y luego vamos a verificar el resultado vamos a decir el resultado es resultado voy a hacer un salto de línea y listo compilar bueno aquí me faltó el punto y coma voy a colocarle el valor de x igual a 0 y y igual a 1 entonces tendría que ser un medio creo 0, 1 un medio que sería 0.5 ¿verdad? esto es para verificar así que podríamos decir que está bien ¿no? vamos a volverlo a correr y vamos a ponerle valor de 2 y 4 2, 4 y es 1.84 vamos a ver si vamos a verificar si esto está bien lo que hemos hecho debería estar bien definitivamente vamos a ver 2 más 4 entre 1 por más perdón 2 más 4 entre 4 y y esto multiplicado por el mismo es 1.8461 1.8461 1.8461 pues está bien ¿no? claro entonces esta es una manera de hacerlo ¿cuál es el problema de hacer? o sea el programa funciona no hay ningún problema pero no es muy legible ¿no? esto de tantos paréntesis aquí esto no está muy claro e inclusive nos podríamos confundir en algo así que para ello mejor vamos a utilizar una función que nos va a permitir hacer potencias nos va a permitir elevar potencias bases a una cierta potencia perdón que es la función esta función está ubicada en otra librería así que hoy vas a conocer otra librería que es la librería Cmath de C++ así que para ello vamos a incluir acá numeral include la sintaxis de las librerías Cmath ¿verdad? listo y entonces ahora voy a eliminar acá voy a eliminar esto de acá y voy a eliminar esto de acá así que ¿qué tenemos aquí? pues solo tenemos 1 más x más y entre y así que lo que esta es la base esto es lo que lo que está aquí y ahora esto lo tenemos que elevar al cuadrado ¿cómo vamos a hacer? bueno vamos a utilizar la función que se llama pow y ¿cómo funciona? abro paréntesis ¿sí? cierro el paréntesis ¿sí? acá está entonces la función pow lo voy a decir de esta manera la función pow funciona de la siguiente forma la sintaxis es pow escribo la base y pongo el exponente en este caso la base es x más y entre y acá está y ahora separado por coma el exponente y listo ya tendríamos la función y esto ya es mucho más más legible ¿no? vamos a vamos a compilar y ejecutar y vamos a colocar habíamos dicho 0 y 1 0.5 funciona y habíamos intentado con 2 y 4 ¿no? 2 y 4 1.8461 también funciona entonces y nos quedamos hasta ahí por hoy en el siguiente video vamos a ver las otras dos aplicaciones para que este para que este video no quede tan largo así que como resumen nos queda entender que estamos haciendo estamos convirtiendo expresiones matemáticas en un lenguaje de programación donde tenemos que crear variables utilizar estas variables operar estas variables y tener mucho énfasis en que el orden de las operaciones tal como se cumple en matemáticas se cumplen en programación respetando la jerarquía primero lo que está interno dentro de los paréntesis luego las potencias si hay potencias posteriormente las multiplicaciones y divisiones en el orden que aparezca por último la suma además hemos aprendido a utilizar una función de la librería C+, de la librería matemática que en este caso la función es de potencia que es la función POU así que vamos a la próxima vamos a la próxima vamos a la próxima